Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio, o segundo episodio deberíamos decir, en Desde la Sacristía, un podcast para todos aquellos interesados en temas relacionados a lo que es servir en el altar, la liturgia y todas estas cuestiones bien interesantes que tal vez usted no había escuchado, pues a través de este medio, de este podcast, usted va a poder entrar en conversación con nosotros, que somos también servidores del altar. En el día de hoy voy a ir rapidito a presentar a los co-hosts oficiales de este podcast, que ya ustedes los conocen desde el primer episodio, Janely Díaz y David González. Bienvenidos, ¿cómo están? Bien, gracias. Hola, saludos a todos. Qué bueno, qué bueno que estamos aquí nuevamente compartiendo, aunque a la distancia, como todo se ha hecho durante estos días, todo es a la distancia, ¿verdad? Hemos tenido que acostumbrarnos a esto, pero pues eso es parte de, pero están bien, ¿verdad? Y su familia. Qué bueno, qué bueno, eso es lo importante. Bueno, ya usted está viendo en pantalla ahí que tenemos a una invitada especial, es nuestra primera invitada oficial en el podcast y yo quisiera que Janely nos contara cómo llegó esta invitada a estar aquí en el día de hoy. Janely, cuéntame. Pues nosotros, ustedes saben que nosotros hicimos nuestro primer episodio y dentro de ese episodio, pues nos enviaron un video de motivación para los monaguillos. Y entonces, Janely González Hernández fue la que nos envió este video y es de la parroquia Nuestra Señora de la Monserrate en Moca. De Moca, claro, de mi pueblo. Así que, Janely, bienvenida, ¿cómo estás? Gracias, gracias, Tobin. Gracias a Dios. Qué bueno, qué bueno. Me alegra mucho que nuestra primera invitada sea obviamente del pueblo de Moca, el pueblo donde están los mejores monaguillos del mundo entero y podemos debatirlo. No me importa con quién tengamos que pelear, pues peleamos, eso es lo de menos. Pues qué bueno. Bueno, entonces vamos a iniciar la conversación. Primeramente, estamos en una circunstancia jamás antes vista en la historia de la iglesia. Primero la iglesia cerrada, ahora, pues se han vuelto a abrir un poco los templos, pero ha sido una experiencia bien diferente. No sé si ustedes quisieran compartir un poco de cómo ha sido esta experiencia para ustedes. ¿Quién empieza? Ok, Janely. Pues es sumamente distinto. Ya tuve la oportunidad de asistir a misa el fin de semana pasado y es bien distinto porque nosotras acá en Moca aún no podemos servir, los monaguillos no están sirviendo pues por seguridad de ellos y de sus familias. Y pues es bien distinto todo, este, el protocolo de seguridad, cuando entramos, la temperatura, este, la capilla o la parroquia no está totalmente llena, sino un 25%. El coro es más pequeño, sino una guitarra y una voz. Y todo es bien distinto, pero nada, agradecida que pues tuvimos la oportunidad de regresar a tomar misas presenciales. Exacto. Janely. Pues acá, igual que allá, pues están haciendo lo de la temperatura, obviamente los seis pies de distancia. En el coro, pues tenemos la bendición de que nosotros somos cinco y son cinco en el coro. Son nosotros cinco, mi familia y yo estamos cantando. El primer domingo que fui, que fue el de la semana antipasada, el de la semana pasada. Ya le había preguntado al padre a ver si podíamos servir. Yo le dije, los monaguillos pueden servir. Él dijo, todos están invitados ya, pues está bien. Entonces, la semana pasada, el domingo, fui a servir y había otro monaguillo. Por lo tanto, uno en un lado y otro en otro. Y hay bien diferentes cosas. Tienes que limpiar todo con jabón, las patenas, el cal y el copón. Le tienes que echar janzanita y ser el padre y al ministro que va a llevar la reunión. Hay gente que nos está viendo y escuchando, que no tiene ni idea de qué es eso del cal y el copón, patena, que te acabas de mencionar ahí en un idioma chino. ¿Qué es eso? Para las personas que no conozcan, ¿qué es eso? Ajá. El copón, pues donde se echan las hostias, o el pan, si no está conserrado todavía. Y entonces el cal y donde se echa el vino. Las patenas es lo que usas para que al padre ni al ministro de la Eucaristía se les caiga la hostia cuando estén comulgando. Y pues eso es lo que hay que inquietar. O sea, que ahora hay un protocolo nuevo, podríamos decir, en ese sentido, de cómo se limpia todo eso. Sí, porque básicamente nosotros pues lo guardamos, lo limpiamos de vez en cuando, pero no tan seguido como ahora. Y entonces las vinajeras, que es donde se guarda el vino y el agua antes de echarlo en el cal y pues entonces eso hay que limpiarlo por fuera. Wow. Así que hay nuevas normas, hay nuevos protocolos, tenemos como que volver a aprender, podríamos decir. David, en tu caso, ¿cómo ha estado la cosa por allá en la catedral de cantera? Pues mira, yo he tenido la dicha de que en los últimos meses he estado viniendo acá, desde que comenzó esto a transmitir las celebraciones para que pueda llegar a más gente por las circunstancias. Así que pues no puedo decir, mira, no he ido a misa desde hace tiempo, porque la verdad es que he podido estar en la iglesia. Yo entiendo que a pensarle todo tengo que darle gracias a Dios por eso. Fue chocante porque una iglesia tan grande, verla tan vacía, donde se acostumbraba a ver siempre el área del coro súper llena, allí con todos los instrumentos, los monaguillos aquí siempre venían más de 10 y pues el templo lleno. Pero recordemos que el templo pues nunca se vació, a pesar de que no había gente, pues seguíamos haciendo comunidad a través de las sociales. Hace tres domingos atrás, pues aquí comenzamos las celebraciones presenciales con el público, particularmente en las misas dominicales, que una misa regular se llenaba con sobre 600 personas, pues ya no hay ni la mitad, ni siquiera el 20% que son 200. Han venido sobre 60 personas, grupos pequeños, pero poco a poco la gente se ha ido comportando. Ha sido chocante porque la verdad el puertorriqueño es muy gestivo y siempre está con los abrazos y los besos, pero todo ha tenido que ser de lejos y pues acostumbrándonos como todo. Pero en mi caso yo he notado algo, no sé si ustedes han escuchado esto, pero por ejemplo tenemos poca gente dentro de las iglesias, pero hay mucha gente que todavía no se atreve a ir a la iglesia. No es porque, claro, tuvimos que limitar la cantidad, pero hay mucha gente como que no se atreve a ir todavía. Por lo menos en mi parroquia, en Río Piedras, esa ha sido la experiencia con la gente. Muchas personas que nos han llamado y dicen, mira, yo la veo por Facebook o lo que sea, pero todavía no me atrevo a ir porque pueden ser personas mayores y eso. ¿Han notado eso en sus parroquias? Sí. Sí. Ah, bueno. Wow, estamos de acuerdo los cuatro años increíbles. De hecho, la gente lo escribe, sí, la gente lo escribe por Facebook a cada rato. De hecho, cuando se hizo, porque una de las cosas también que, uno de los cambios que han pasado es que ya en muchas iglesias hay que reservar el espacio para ir a misa, hay que llamar un número o hay que escribir por aquí o por Facebook. Y entonces mucha gente comenta en las publicaciones que todavía los hijos no la dejan ir porque no se atreven que ella salga a la calle, pero que se mantienen la casa y ponen la misa y celebran la misa desde sus casas en familia. Y eso, a pesar de todo, pues tú dices contra. Aunque tienen, ¿verdad?, el anhelo de poder visitar la iglesia nuevamente, como quieran, están desde las casas celebrando la misa. Sí, eso es bueno porque todavía se reúnen en familia, tienen ese sentido de reunirse y de presenciar la misa, aunque sea a la distancia y eso. Nosotros en nuestra parroquia hemos tenido que implementar eso, básicamente de transmitir misa porque no lo hacíamos, no era normal, pero ahora pues hemos tenido que como que acostumbrarnos a eso. Pero bueno, esperamos que pronto ya esto pase, termine. Yo estoy esperanzado en que sea pronto, de verdad que sea pronto ya poder volver a la normalidad. Pero bueno, mientras tanto esto es lo que nos ha tocado vivir y yo creo que cuando nosotros estemos viejitos y le contemos a los jóvenes todo lo que se vivió en el 2020, nos van a decir embusteros en la cara. Nadie nos va a creer porque de verdad que cuando uno empieza, y uno, no, y las iglesias tuvieron que cerrarse y nadie podía ir a misa por varios meses. Cuando yo se había hermano este embustero que está metiendo paquete ahí. Pero bueno, eso es parte de eso. Mira, quisiera ahora conversar con nuestra familia, la invitada, con Janelys, que obviamente no se confunda. Usted está viendo bien. Ella se llama Janelys y nuestra host se llama Janely. Así que son nombres muy diferentes. Nadie se va a confundir con los nombres. Así que tranquilo, eso no va a pasar. Janelys, tú eres de Moca y estás sirviendo como monaguilla en Moca. Pero cuéntanos cómo tú empezaste. ¿Cómo fue ese momento en que tú dijiste, yo quiero ser monaguilla y voy a empezar? ¿Cómo fue esa historia? Pues así mismo, yo soy de Moca y yo empecé a los 13 años, que aunque tenía el deseo de convertirme en monaguilla antes, no pude hacerlo porque yo practicaba natación. Entonces me confligía la natación con las clases de monaguillo. Entonces no podía coger las clases de monaguillo porque tenía prácticas o tenía competencias. Y yo veía a mi hermano, porque mi hermano es monaguillo antes que yo también. Y yo lo vi en el arte y decía, wow, yo quiero estar allá también, pero pues no podía por esto que me confligía. Ya a los 13 años, pues mi hermano me dio las clases de monaguillo. Ya él era líder, me dio las clases de monaguillo. Entonces pude iniciarme como monaguilla. Ya después, más adelante, decidí dejar la natación para entonces dedicarme a lo que es los monaguillos y a otro grupo juvenil de la parroquia. De hecho, menciona ahí a tu hermano, salúdalo, porque después se va a molestar conmigo. Rubén, Rubén. Saludos para Rubén. Sí, yo tuve la oportunidad de compartir con él. Fuimos monaguillos juntos, ¿verdad? Cuando yo estuve allá en la parroquia. Y Rubén es de los monaguillos estrellas de allí, de Moca. O sea, ya, son otros niveles, no se equivoquen. Entonces, cuando tú inicias, ¿tú lo hiciste realmente porque querías y entendías lo que era? O simplemente tú veías a tu hermano ahí y tú decías, bueno, eso se ve entretenido, yo quiero ir para allá. Un poquito de las dos, porque ya yo era un poquito grande, tenía 13 años, entonces ya entendía lo que era. Y yo decía, cada vez, cada tiempo que he pasado, yo decía, ay, yo quiero, yo quiero. Y pues, no comencé desde chiquita. A cambio, como otros monaguillos han comenzado desde pequeños, yo no tuve esa oportunidad. Pero hasta que yo dije, de verdad que yo quiero. Yo quiero estar allá arriba, al igual que muchos monaguillos que veía, muchos amigos también que tenía. Y pues, entonces decidí unirme. David, Yanely, yo no sé si ustedes tienen una experiencia parecida, por el hecho de que tal vez querían ser monaguillos y estaban haciendo alguna otra cosa y eso no les permitía entonces ser monaguillos. O si han tenido que dar clases de monaguillos y siempre los jóvenes como que sí, yo quiero, pero tengo baloncesto, pero tengo natación, pero tengo esto, lo otro. ¿Eso les ha pasado a ustedes? ¿Voy yo? Sí, sí, sí. Fue a los nueve años, fue que yo empecé y a esa misma edad empecé a jugar soccer. Yo no sé nadar, by the way, pero a los nueve años empecé a jugar soccer. Y pues sí, se me complicaba, ya había cogido las clases, o no se me complicó con las clases, pero maybe cuando iba a misa los domingos, pues tenía juego los sábados, pero cuando tenía juego los sábados, pues iba a la misa domingo por la mañana o sábado, así, intercambiándolos así, pero nunca tuve que cambiar nada. Ah, bueno. Y tú, David. Ah, bueno. Estuvo cómodo entonces. David, en tu caso, tú nunca tuviste ningún problema, o tú no hacías natación, o era, pues todos los monaguillos siempre han sido deportistas menos yo, déjenme decirles. O sea, yo todos los monaguillos que conozco, no, yo hacía deporte, yo hacía esto, yo hacía lo otro. Miren, yo en deporte soy, no voy a decir la palabra, pero una porquería, literalmente. Yo no servía para eso, de verdad que eso no era lo mío. Me dedicaba a otras cosas, pero el deporte no era lo mío. En tu caso, David, ¿tú también practicaste deporte? Pues mira, este, haciendo memoria, sí, estuve en natación. Estuve, estuve lo que te digo. Pero, a pesar de que estuve en natación, cuando entré en el grupo de monaguillos, ya la carga en el grupo no era tanta. Y poco a poco, pues según, este, pues anunciaban competencias o las prácticas, pues yo iba algunos días, que era de la semana, que era después de escuela. Este, particularmente entre mi escuela y viernes, si no recuerdo bien. Este, pero los sábados y los domingos yo los tenía disponibles, así que prácticamente no me confligía. Pero, haciendo deporte y siendo monaguillo a la vez, solo fue como un año. Ya después de ese año, pues me quedé de lleno en el grupo, ya participaba en, estaba envuelto en más cosas, y pues dejé la natación. Mira, yo de pequeño, yo practiqué karate, pelota, baloncesto, fui una semana a un gimnasio de boxeo, no volví. Bueno, hice, intenté de todo de pequeño, de pequeño, y en verdad que no, no, no me fue bien para nada en los deportes. Yo creo que, si yo hubiera sido bueno en los deportes, muy probable sería deportista, ahora no sería religioso. Así que, verdad, simplemente el testimonio habla por sí mismo, no hay que dar mucha explicación. Llevando agua al banco era buenísimo. Mira, Yanelys, te pregunto, en Moca, ¿cómo ustedes se organizan en el grupo de monaguillos? ¿Verdad? ¿Cómo se organizan las reuniones? ¿Cómo es el tiempo de formación? Cada parroquia es diferente, ¿verdad? Algunos, pues simplemente cogen a los muchachos y tres patas ahí a servir y ya, y otros, pues tienen un proceso de formación mucho más estructurado. En el caso de ustedes, ¿cómo lo hacen? Bueno, pues nosotros tenemos dos grupos, el grupo de iniciados, que ya son los monaguillos, que pues obviamente son iniciados, y el grupo de no iniciados. Bueno, ambos grupos se reúnen una vez al mes, los sábados, a las diez y media en el caseo de la parroquia, y hacemos distintas cosas, temas, juegos, dinámicas, distintas cosas. A veces practicamos algún rito, alguna misa especial que tengamos que practicarla, lo hacemos también. En cuanto a los monaguillos no iniciados, a los nuevos, por lo general empiezan en verano. Y ellos sí están, tienen un tiempo de preparación, aproximadamente un año, como es una vez al mes, y pues ya el próximo año, pues ellos sí inician, los preparamos dándole distintos temas, los llevamos a la sacristía, que vayan aprendiendo, vestimenta, vaso sagrado, y pues a cómo corre la misa, y distintas cosas. Así que se tardan un año. Un año de preparación para los nuevos. Sí, sí. Porque como es una vez al mes que los reunimos, pues entonces se tardan un poquito. Ya el grupo que está corriendo ahora mismo, que son 11 monaguillos que se están preparando, pues es un reto, porque pues como entonces ahora las reuniones las movimos a virtuales, pues entonces no sabemos cuándo se van a iniciar, pues ahora, si más adelante o cómo va a ser, pero seguimos reuniéndonos virtualmente para que ellos sigan formándose. Cuéntame eso de las reuniones virtuales, ¿cómo corre esa dinámica? Pues nosotros anunciamos la reunión una semana antes, más o menos, les enviamos mensajes, nosotros tenemos los contactos, les enviamos mensajes o por un chat, y pues nos reunimos por una plataforma, en este caso nosotros nos reunimos por Zoom, y pues ahí les envió el link, y entonces, de hecho este sábado tenemos reunión, y pues nos reunimos ahí, proyecto una presentación o algún video, y pues les vamos explicando, así como lo hacemos presencial, como si estuviéramos en la sacristía, pero lo hacemos en nuestras computadoras o teléfonos. Eso está excelente. Yanely, David, ¿tienen alguna pregunta? Yo vi que Yanely, cuando Yanely dijo que habían once monaguillos preparándose, Yanely hizo como que, ¿por qué te sorprende eso? Sí, aquí hay once en total, aquí hay once en total, literal. En tu parroquia son once, ¿no hay más? Florida, así, por ahí, sí, son como diez y once, porque aquí nosotros tenemos más que una parroquia y tres capillas, todos somos bastante chiquitos, y pues, Florida es chiquita. Por eso, allá en Moca, me imagino que se deben atender más de cinco capillas, ¿verdad? ¿Cuántas capillas son? Dieciséis más la parroquia, entonces hay varios monaguillos, hay aproximadamente cincuenta monaguillos, entonces los dividimos y tenemos un itinerario para dividirlos entre parroquia y capilla. Sí, porque es una sola parroquia para todo el pueblo, le dijiste que hay dieciséis capillas, ¿verdad? Si no escuché mal. Exacto, entonces como es para el pueblo completo, y las distancias son considerables, tampoco es que es un pueblo pequeño. Claro, tengo que sacar la cara por Moca, hello. La gente siempre, no, que si Moca, que si es un barrio de Aguadilla, que si eso es pequeñito, gente, corra Moca completo, y después entonces me da su opinión, pero si usted no ha corrido Moca, si usted no ha ido desde arriba, abajo, completito, y de lado a lado, no puede decir que es pequeño, porque no es pequeño, es la realidad. O sea, ¿cómo ustedes hacen para dividirse y poder abarcar, podríamos decir, todas las capillas y que ninguna se quede sin monaguillos? ¿Cómo funciona eso? Pues una vez ellos inician, nosotros le asignamos, ya sea una misa, ya sea en capilla o en la parroquia, pero hay algunos que se alternan. Por ejemplo, unos ciertos domingos en la parroquia, un domingo y otros dos domingos, pues te tocan la capilla. Pero hay otros que están fijos en una capilla, que sirven todos los domingos o todos los sábados en la misma capilla. Y pues hay algunas capillas que tienen uno o dos monaguillos, hay otras que tienen más. Y pues nada, poco a poco nos vamos monitoreando las capillas y la parroquia, que ninguna misa esté sin monaguillos. Eso intentamos hacerlo. Y pues en la parroquia a veces también se alternan las misas, porque hay veces que, mira, a mí se me hace más fácil servir esta misa, y yo, esa misa la tengo bastante llena, ¿me podrías ayudar en esta? Y pues lo alternamos. O sea, que no... Entre lo que el monaguillo pueda y lo que nosotros no. Claro, o sea, que no necesariamente, aunque uno vive en un barrio o un sector tal, tiene que ser esa la capilla a la que tú asistas. Es a la que te asignen según el horario que haya disponible. Exacto, así mismo. Por ejemplo, yo soy de voladoras, pero yo no sirvo en la capilla de voladoras, yo sirvo en la capilla de Cuchillas Corderos. Y así mismo hay muchos monaguillos que, aunque son de barrio, a veces sirven en la parroquia, porque ya esa era la misa de que su familia asistía. Y hay otros que sí sirven en el mismo barrio que viven. O sea, que esa comunidad es enorme. Sí. Miri, cuéntanos, Yanely, en cuestión al grupo de los monaguillos, alguna festividad que celebremos en la iglesia, donde los monaguillos se destaquen más. Cuéntanos tu experiencia con el grupo. Por ejemplo, Semana Santa, alguna fiesta de un patrón, las procesiones. Sí. Nosotros, por lo general, en las misas especiales, ya sea Semana Santa, la romería, para las confirmaciones, pues tenemos un itinerario para tener esta cantidad de monaguillos, saber asegurarnos que ellos vienen y dividir los oficios. Pero hay veces, por ejemplo, Viernes Santo, que entonces ahí convocamos a todos los monaguillos, el miércoles, el día de Semana Santa, el miércoles, el día cruz, y convocamos a todos los monaguillos. Todo depende. A veces el párroco nos dice, mira, para esta festividad los quiero a todos. Y hay veces que me dicen, no, limítate a esta cantidad de monaguillos. Entonces tenemos ese diálogo con el párroco, a ver cuántos quiere, pero por lo general, Viernes Santo son todos. Y ahí se ve en la procesión todos los monaguillos. Y yo creo que ese es el día en que siempre están todos los monaguillos. Y hay veces, por ejemplo, Viernes Santo no están todos. En esa reducimos la cantidad para la misa, para que tampoco se haga estemos demasiado en la sacrifía, porque pues nosotros somos bastante. Pero ya Viernes Santo y en la Vigilia Pascual a veces pues somos más. Tengo curiosidad. ¿Cuántos monaguillos son? O un número aproximado de monaguillos. Aproximado como 50. Porque pues como tenemos que dividir para parroquia y capillas, pues aproximadamente 50. Y cuando yo estaba en Moca, eran alrededor de 80. Claro, estamos hablando de hace par de años atrás, antes de la nueva ley de la diócesis, donde los mayores de 18 ya no pueden ser monaguillos, porque esa ley está en la diócesis de Mayagüez. Antes de que estuviera esa ley, pues habían como 80 monaguillos. Y ella mencionaba, por ejemplo, las confirmaciones. Y Semana Santa, las confirmaciones en Moca son varios días. No es un solo día que va el obispo. Va varios días. Ahora mismo no sé cuántos días estará yendo. Dos. Dos días. El último año que yo estuve sirviendo fue tres días de confirmaciones del obispo. Tres días corridos. Entonces ahí nos dividíamos. Y en Semana Santa, cuando los monaguillos tenían que estar en la procesión, que después hacían como la escorta, por decirlo de alguna forma, que se paraban en la escalera alrededor, aquello era un espectáculo. O sea, aquello era brutal porque toda la escalera, la escalinata de la iglesia, se llenaba de monaguillos de lado a lado y era una cosa impresionante. O sea, todo el que veía eso quedaba como Yanel impactado con la cantidad de monaguillos. Y me imagino que viendo así tantos monaguillos allá arriba, pues muchos niños, incluso jóvenes, pues dirán, contra, si eso es real, si hay realmente varios muchachos, o sea, un montón, pues tiene que valer la pena. Así que, así como muchos verán eso, se harán la pregunta qué yo puedo hacer y qué yo puedo estar allá arriba. Y me imagino que según hacían esas celebraciones, pues cada día se unían más jóvenes o más niños al grupo de monaguillos. Así mismo es, nosotros aprovechábamos y dentro de Semana Santa y los retiros de Pascua aprovechábamos para entonces promocionar el grupo nuevo que comenzaba ese verano. Y pues ahí, pues se unen varios chicos, como dijiste, porque pues ven todas las misas, tantos monaguillos, todo lo que hacen y pues para ellos es sumamente impactante y pues, y quieren ser parte del grupo muchas veces. Yanelis, ¿por qué tú les recomendarías a un niño, a un joven que nos está viendo, por qué deberías ser monaguillo desde tu experiencia? Bueno, ser monaguillo, además de que tienes una familia, con todos tus amigos, que estás sirviendo, estar tan cerca en el momento, en la misa, estar tan cerca y vivir y participar dentro de todo lo que es y uno aprende tanto, tanto que siendo fiel no aprende, uno sabe más detalles de los ritos y de las distintas cosas, de tanto colores litúrgicos, los vasos sagrados, uno aprende tanto, tanto sobre la misa y que a veces hay cosas que nosotros ni sabemos, que no paramos de aprender, cada día seguimos aprendiendo y pues uno vive la misa de una manera muy distinta y cada vez que uno va a misa es tan emocionante porque ¿qué me tocará hacer hoy? y es es inexplicable en verdad es una experiencia única de verdad y uno aprende un montón y uno tiene muchas experiencias bonitas que contar yo estoy de acuerdo con eso ¿ustedes están de acuerdo? sí yo pienso que ver la misa de otro punto de vista y uno se siente tan y tan cerca de Dios bueno, lo está ayudando durante la misa literalmente yo le explicaba a un sacerdote hace un tiempo que cuando yo servía en la misa yo me sentía como si yo estuviera aquel día de Jueves Santo literalmente ayudando a Jesús a repartir la Eucaristía como que decirle mira, dando a la gente venga, pase por aquí venga lo otro aquí está Jesús toma para que puedas hacer esto yo me sentía como si yo fuera el mozo que le llaman de la última cena y literalmente así yo me siento en la misa cuando estoy sirviendo así que esa es la comparación que yo hago casi siempre es como si yo estuviera ese día de Jueves Santo allí en la última cena ayudando a que todo fuera posible y yo creo que esa es la labor de los monaguillos ¿verdad? Sí, es muy bueno Bueno, no tenemos más tiempo pero queremos agradecer a Yanelys por haber estado con nosotros en este podcast siendo la primera invitada oficial de nuestro programa así que Yanelys gracias por estar aquí con nosotros y nada unas últimas palabras de cada uno de ustedes empiezo con David que David es un hombre así de palabras bonitas no como yo Bueno, pues verdad a todos los niños y jóvenes que estén viendo este video y estos programas pues les animamos a que continúen colaborando al servicio de Dios en nuestra iglesia y si no estás en un grupo de monaguillos pues únete anímate porque realmente la labor que hacemos nosotros dentro de la de la misa y fuera de la misa porque también hay otros apostolados que tienen los servidores del altar pues vale y le da este sentido de de pertenencia y de y de ser parte de algo en la iglesia Muy bien Janely Díaz la chica fitness de YouTube Mira gente búscala en YouTube búscala en YouTube es en serio no estoy vacilando Ajá Yo estoy de acuerdo con David este es pertenecer a algo más grande que uno mismo y quería preguntarte algo Janely este ¿Cómo te sentiste cuando te invitamos a este episodio del podcast? Bueno me sentí sumamente emocionada porque pues básicamente representar mi parroquia y estaba súper contenta de poder representar a mi grupo de monaguillos y a la misma vez también me di asustadita pero nada estaba súper contenta este para ver cuando íbamos a a conocerlos y a estar con ustedes estaba súper contenta en verdad Qué bueno yo pienso que uno para hacer las cosas de Dios uno siempre tiene que estar nervioso porque es que si uno no está nervioso ahí es que pasa algo Fíjate eso es cierto esa idea me gusta porque yo creo que si uno no está nervioso es porque a uno no le interesa lo que se está haciendo cuando uno se pone nervioso es porque uno está preocupado es porque uno está preocupado y realmente ese espíritu es el que nos dejamos moldear por el mismo Dios así que no todo es así porque nosotros queremos hacerlo porque decidimos estar allá arriba en algo es importante es porque también alguien allá arriba nos está nos está guiando y pues con un propósito nos puso ahí nos llamó a estar ahí eso es así Yanelys unas últimas palabras que quieras compartir con nosotros y con las personas que nos están viendo para despedirnos bueno pues a todos esos chicos que desean ser monaguillos anímense ahora pues a pesar de que estamos en un momento difícil y que las cosas están distintas en una misa pero este motívense a los que ya son monaguillos a mis monaguillos de boca este sigan este no se desanimen ya vamos a ver cuando podemos regresar a misa a servir en una misa este pero mientras tanto pues seguimos celebrando este misa virtualmente o pues presencial pero aunque no sea sirviendo pero nada podemos estar este ahí presente ya eso es lo importante estar ahí estar siempre en sintonía con lo que el Señor nos revela y nos comunica y seguir siempre animado no importa la circunstancia no importa los momentos difíciles que podamos estar atravesando realmente estamos formando parte de de la historia de la iglesia y está en nosotros en cómo vamos a asumir esto y qué le vamos a enseñar a los próximos que vengan detrás de nosotros así que gracias por haber estado con nosotros en este episodio desde la sacristía será entonces hasta una próxima ocasión nos vemos no bye no